Hola a todos, que tal amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi canal, soy Guilla y hoy os he hecho en Thermomix TM6 una pasta al pesto rosopana bueno, realmente en Thermomix lo que he hecho ha sido la salsa es una receta muy sencilla, tarda en hacerse menos de media hora y con estas cantidades de salsa pues tenéis por lo menos para 4 personas para hacerla he probado la nueva función que tenemos en Cookidoo esta que puedes meter tus propias recetas en la plataforma y la verdad es que tengo que deciros que me ha encantado me ha parecido súper práctica, súper fácil así que a los que tengáis Thermomix TM6 os recomiendo muchísimo que probéis esta función porque es una pasada antes de empezar os recuerdo que dejándome un comentario en este vídeo participáis en el sorteo de uno de mis imanes abridores el ganador lo conoceréis en la cajita de descripción de la próxima receta que suba al canal al igual que en la cajita de descripción de este vídeo vais a poder ver quién ganó en la pasada receta recordaros también como no las redes sociales en las que me podéis seguir estoy en Instagram, en Twitch y en Facebook en el grupo Cocina con Guilla en la cajita de descripción vais a poder ver todos los enlaces igual que también vais a poder encontrar en ella los enlaces a las especias que utilizo en el vídeo que son de una tienda que ya sabéis que a mí me gusta muchísimo y para la que además tenéis código de descuento y bueno pues no me enrollo más ¿queréis saber cómo hacer esta riquísima pasta al pesto rosopana? pues vamos allá os cuento los ingredientes que voy a utilizar 75 gramos de queso parmesano yo lo tengo rallado pero lo podéis poner entero y picarlo en la máquina unas 15 hojas de albahaca fresca depende también del tamaño de las hojas y de lo potente de albahaca que os guste podéis poner más si queréis 25 gramos de piñones que podéis sustituir por algún otro fruto seco podéis poner por ejemplo anacardos, nueces, almendras 50 gramos de tomate seco yo este tomate lo compro en todo especias en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace porque además es una tienda para la que tengo descuento 50 gramos de aceite de oliva virgen extra leche evaporada o nata de cocinar, en mi caso utilizo leche evaporada y un poquito de sal no os pongo la pasta entre los ingredientes porque la pasta la voy a hacer aparte podéis utilizar la pasta que queráis y cocerla en una olla la podéis cocer si queréis en el robot pero para mí es mucho más práctico ir haciendo la pasta en una olla mientras se hace la salsa en Thermomix y así gano tiempo porque si tengo que esperar a que se termine una cosa para hacer la otra pues al final tardo el doble vamos a empezar bueno mirad aquí veis la receta de pesto rosopana en Cookidoo no es una receta que venga como os decía en la intro es una receta que yo me he creado para meterme en la plataforma la verdad es que me encanta esta nueva función de poder meter nuestras propias recetas o descargarnoslas de algunos de los blogs de Thermomix yo como es una receta que no he hecho nunca voy a probar así tal cual le he puesto si luego necesito hacer algún cambio pues no hay problema yo me meto en Cookidoo, edito los cambios que sea y ya está ya veis que aquí están puestos los ingredientes, la preparación bueno lo he metido todo a través de la aplicación así que vamos a empezar a cocinar a ver qué tal será esta nueva función para empezar vamos echando los 25 gramos de piñones mira y pulsando sobre ellos me voy directamente a la báscula para que los pese 25 gramos de piñones, 75 gramos de queso parmesano, 50 gramos de tomate seco 50 gramos de aceite de oliva virgen extra y luego ya nos dicen la albahaca y la sal yo voy a echar 15 hojas de albahaca fresca que tengo lavadas y media cucharadita de sal, no he hecho mucha sal porque luego el parmesano da bastante sabor luego pues vosotros vais probando y si es necesario ponéis un poco más si queréis y nos dice que trituremos 20 segundos a velocidad 6 pongo la tapa y si yo me voy aquí directamente ya me aparece también configurado los 20 segundos a velocidad 6 vamos a ver vamos a echar para abajo los restos que han quedado en las paredes si vosotros quisierais hacer un pesto roso sin la parte de la pana, sin la parte de la crema podéis echar a esto un diente de ajo y un poco más de aceite y ya tendríais hecho el pesto voy a añadir los 500 mililitros de leche evaporada que mira como me ha sobrado un poquito voy a añadir los 100 gramos más que me han sobrado en total 600 y luego lo modifico en la receta y por último lo vamos a poner 20 minutos a 100 grados de temperatura velocidad cuchara ya sabéis que en otros robots igual pero en lugar de velocidad cuchara velocidad 1 y mientras esto se va haciendo pues yo voy cociendo la pasta y ya está no necesitamos hacer nada más a ver qué tal queda y aquí tenemos la salsa lista tiene una pinta tremenda voy a mezclar con la pasta y vamos a ver qué tal antes de añadir la pasta quiero que veáis la consistencia que tiene la salsa vosotros podéis adaptarla un poco a lo que más os guste podéis poner si queréis menos queso si no queréis que sepa tanto a parmesano podéis rebajarla con más leche evaporada podéis poner más tomate lo que vosotros queráis otros frutos secos os va a quedar seguro riquísima mirad cómo está yo esta la voy a poner con unos 400 gramos de pasta al escurrir la pasta no tiréis todo el agua de cocción porque nos puede venir bien echar un cacito medio vaso nos va a ayudar a ligar la salsa con la pasta así que ya sabéis reservad un poquito bueno pues como no me cabía lo he cambiado aquí va en unos 400 gramos de pasta aquí yo creo que tenemos para 4 más o menos y he añadido pues un poquito menos de medio vaso de agua de cocción de la pasta que os dije que reservarais mirad qué pintaza ha quedado bastante salsoso podríais aprovechar hasta para 500 gramos de pasta yo creo con estas cantidades y si no pues le echáis un chorrito de leche un chorrito de leche evaporada y os va a quedar fenomenal porque la salsa está bastante sabrosa y ahora ya pues solamente me queda servir y enseñaros de cerquita y aquí tenéis el resultado yo lo he decorado con un poquito de especias italianas os acerco para que veáis porque ya la salsa tiene bastante sabor intenso a queso parmesano no he querido poner más queso pero si vosotros sois muy queseros pues podéis poner más por supuesto mirad la pinta que tiene, la textura, el olor, el color esto va a estar riquísimo vamos a ver está riquísima tiene bastante sabor a parmesano pero también se nota el toque de tomate y de albahaca madre mía me encanta está deliciosa la tenéis que probar y me contáis como siempre pues ya sabéis si os ha gustado esta recetilla y me queréis dejar un like ya sabéis que os lo agradezco un montón y para cualquier cosita no olvidéis dejarme vuestro comentario por aquí o en redes sociales nos vemos pronto un besito a todos hasta luego ¡Hom!